Crrrr Hey Crrrr 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 A mi me dicen Clary Dolby Crrrr Cero coro Con este mundo yo no quiero coro Cero coro no Porque en Cristo tengo mi tesoro Cero coro Lady Banda al rumo y al Marlboro Cero coro no Pues cero coro no Con este mundo yo no quiero coro Cero coro no Yo estoy pa' buscarme con Dios el moro Cero coro no Lady Banda al rumo y al Marlboro Cero coro no Cero Mira Yo no quiero coro Con la Marlboro que me pone a volar Que yo no quiero coro con la tipa La nueve que me quiere pone a pescar Que yo no quiero coro con la calle Ni el mundo que roba los cuartos y de todo Que te hace tu coro pa' que tú le pagues lo que te roba Mira y es que yo no quiero coro ni Marlboro Ni Romo ni bacheta de Romero ni de Tobero Ni triste canciones sacadas inodoro Si el mundo es basura y solo odio el tesoro Yo no quiero coro en discotecas ni parios Aunque vengan con cuartos y con becas cero Cero coro con menores frega Que quieren invitarme porque son muñecas Yo no quiero coro con nada en la calle Pa' mi todo eso es porquería Yo no estoy pa' vivir esa movie vacía Panas llenas de fantasía Ni coro con chavis que quieran pelarme Manito pa' hacer su avería Menor si usted quiere pelarme Mejor invíteme a la peluquería Mire no quiero juca cerveza bien fría Marta Morena es la mía Aunque tú te vestías de novia Natán dile que esa tipa no es novia mía Yo no quiero coro cero malo coro Con ese que me echa pata Si mi único coro mani de la iglesia Seguí predicando con este Cero coro Con este mundo yo no quiero coro Cero coro man Porque en Cristo tengo mi tesoro Cero coro Le divan del rumo y el malboro Cero coro no Pues si tú no eres de mi coro Cero coro man Con este mundo yo no quiero coro Cero coro no Yo estoy pa' buscarme escondio el moro Cero coro no Le divan del rumo y el malboro Cero coro Cero quiero Cero, cero, cero Cero quiero Negro Hay coro que son de lo tuyo Hay coro que son solo murmullo Hay coro que quieren lo tuyo Hay coro contra mi malicia y orgullo Hay coro que son solo embullo Que son Pedro, Judi y Cucuyo Hay coro que son de peleas reales hermano Esos son los que fluyo Hay coro que no quiero coro Pues que de ese coro no está mi tesoro Hay coro mani que lloro Y le enseño la luz de Jesús que es mi faro En mi habitación siempre lloro En ella es su puerta hispana Yo imploro Hay coro por coro sin coro Y hay coro con lengua más larga que un oro El que Santiago no ven es un coro Hay lengua más alta que la chiva que un toro Yo voy a irle a hablarle a tu coro Si es necesario predico en tu moro Tu come yuca, supe y moro Yo como biblia es mi tesoro Tu coro es fumar y enotar Lo mío es sacarte mani en predicate Tu coro es mujeres atracar y problemas Matar porque te tienen demás Mi coro es cambiar tu dilema Bríndate aquel que rompe las cadenas Mi coro está heavy no necesito nada Estoy cloro Que todo lo del mundo es pasajero Por eso del mundo no quiero Cero coro Con este mundo yo no quiero coro Cero coro mani Porque en Cristo tengo mi tesoro Cero coro Le di van del rumo y el mal varo Cero coro mani Pues cero Antes si tu no eres de mi coro Cero coro mani Con este mundo yo no quiero coro Cero coro mani Yo estoy pa' buscarme con Dios el moro Cero coro mani Le di van del rumo y el mal varo Cero coro mani Yo no quiero Cero, 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 quiero Cero, 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 cero